Es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Desde que sabemos uso de razón de la fiesta, que se llaman reina. ¿Reina? Sí, ¿por qué no? Si siempre la tenemos así, ahora no sé por qué, a qué se debe. Creo que todas son reinas, en sí eso es lo que quería decirte. ¿Qué sugerirías? No se me ocurre otro nombre, pero creo que todas las chicas son hermosas y son reinas desde donde se las vea. El término me parece bien, que obviamente al elegirlas no solamente determine su condición física, sus características étnicas, también hay que considerar otras cosas, otras capacidades de ellas, resaltar, marcar más, pero el término para mí está bien que se conserve así. Tiene una tradición ya en el nombre, tiene ya años de existir y nos representa ese nombre cuando van a otros lugares, entonces, si le cambiamos la terminología de reina, también va a variar, digamos, el conocimiento de otras regiones que nos ubican como reina de los estudiantes, que digamos, porque proviene de la provincia de Jujuy. Porque la destaca, es la mejor, es la más linda. Y bueno, porque los chicos también se identifican con ella. ¿Y en caso de que quisieran cambiarle de denominación? No, no cabe. No cabe. ¿Es una tradición? Es una tradición. Y hay que mantenerla. Música Música